Dos autos quemados en la madrugada en el barrio José Fuch, en las calles Quichuas y Charrugas. Estamos con el presidente vecinal del barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carlos González? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, con esta noticia, ¿no? Que amanecieron los vecinos. Esta noticia, la cual no entristece porque hicimos un petitorio hace ya una semana y no hemos tenido respuesta de los señores concejales y realmente le han dado curso a la nota nuestra donde le pedimos más seguridad en el barrio. Hemos estado charlando con el señor Neumann, secretario de gobierno de la municipalidad, a la cual le pedíamos cámara para que realmente podamos evitar todos estos inconvenientes que están sucediendo en el futuro. Y bueno, hasta hoy estamos a, ¿quién se dice? Medio sordo. No tenemos respuesta de nada. Y hoy, bueno, ahora nos vamos a presentar a la mañana, yo en un breve presento al Consejo Liberante para saber realmente qué pasó con esta respuesta que no se nos están dando, ¿no? Bueno, de este hecho vandálico no hay ninguna novedad, ¿no? De qué puede haber pasado. No, este hecho sucedió anoche y la verdad que le hemos podido cámara, que pongan cámara tanto en este lado, que es un lado más peligroso porque está el polideportivo, como en otras situaciones, en el barrio José Fuch, en todas arterias que son principales, entendiendo que realmente se están sucediendo hechos que dan más que lástima, ¿no? Porque ya la inseguridad en el barrio ya es demasiado.